Necesito calma, necesito aprender, con ganas de morir para olvidarme, créeme joder, que lo siento, el daño está hecho, no saco provecho de la situación, solo busco un buen momento, no quiero hacerte daño, quiero que seas feliz, perdernos para volver a encontrarnos y salir de aquí. De esta cárcel que me tiene preso, asfixiado, arrinconado, sin que nadie esté a mi lado, pensativo, cabizbajo, me arrepiento del pasado, harto de tragos amargos, condenado con mi sombra de aliado, estoy solo y no me encuentro, busco un cambio y no te miento, estamos en verano, hace frío y no lo entiendo, yo te pido verte, no quieres hablarme, no deseas verme ni escucharme, soy el 13 de tu martes, de forma elegante, dime tú, cómo olvidarte, guardo todo en la botella, el arrojo a los siete mares, quiero volver a crecer, ser VIP en tu cuartel, hablar con la almohada de que todo va muy bien, que se alivie la tormenta, que mi luz nunca anochezca, volver para quedarme o viajar hacia otro planeta, o adentrarme y encontrarme en las novelas, como Shakespeare con un triste final, a lo million dolar baby, solo quiero volar y cantar, tocar esa nube, ser mi puto dios, aprovechar tantas virtudes, estoy buscando y ya no encuentro el día a día, ya me asusta, siempre lucha y nunca puedo, mente sabia como Buda. La emoción, el calor, ya me late el corazón, ese pity en el salón, la ginebra y su sabor, y a seguir, me digo a mi mismo, escúchame David, nunca es tarde pa' cambiar, aunque mi meta sigue ahí, pero no hay segundas partes, solo quiero que me abraces, avanzar en el paisaje, entre buitres y salvajes, Tengo que decirte, que contarte, que este cuento es lamentable, te lo cuentan mis caladas y mis ojeras de empalme, y el silencio de la noche me hace ser superficial, habitual, nada es como antes y cerca no estás, ya no vamos juntos, ya no sé a quién confiar, y esperando tantas cosas ya me canse de esperar, Quiero volver a reír y no parar de soñar, buscar la paz y la humildad, cazar mis sueños sin cesar ni pensar, y el tren no vuelve, la llama ya no prende, aprendo de mi karma al valorar lo que se pierde, porque pierdo y nunca gano, el príncipe ya destronado, yo por ti tiro los dados, el castillo tu reinado, me levanto, manos frías, corazón pausado, otro día más, sin poder dormir y mi sonrisa caducado, Por momentos estoy muerto, en mi sangre no bombea, situaciones en cuadernos con bocetos de tu estrella, estoy loco, la hace ciega, ese café que siempre quema, los fantasmas ya me acechan, solo quieren hacer daño, quieren que me olvide de lo bueno que he pasado, que he vivido, que he gozado, que he anhelado tanto tiempo, estoy triste y desolado, mi muñeco lo han robado, prefiero pintar el mundo del color que hemos creado, Así que dime, espera que yo siempre lo practique, que por cada paso un falso que das, la tristeza te persigue y sigo, y cambio el ritmo apuesto por los míos, por esas mañanas cuando canta el gallo deprimido ¡Gracias!